Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, rechazan la Ley Especial de Ciberdelitos, el cual intenta criminalizar el ejercicio periodístico, dijo Sergio Marín. En primer lugar, desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, rechazamos contundentemente este nuevo atropello de la dictadura por querer criminalizar el ejercicio de la profesión. Esta vez, de una manera, con una iniciativa de ley que tiene como propósito, pues, acallar nuestras voces. Rechazamos y condenamos absolutamente esta ley ilegítima y anticonstitucional. No nos quitarán nuestro derecho a ejercer nuestra profesión. Cueste lo que cueste, seguiremos informando. Una acción jurídica que vamos a establecer es recurrir a los tribunales orteguistas para agotar el procedimiento legal nacional para pasar inmediatamente al escenario internacional. Empezaremos a exponerle a las delegaciones de los países, amigos, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y todo el sistema interamericano, para que se activen con esta denuncia y hagan presión para el régimen de Daniel Ortega. Que se conozca la denuncia y que se actúe en consecuencia. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Los periodistas independientes también deben de estar atentos y hacer valer sus derechos de ciudadanos, dijo Abigail Hernández, integrante de PECIN. Cada día nos convencemos más que es una atrocidad histórica para nuestro país. Seguiremos trabajando en ello. Lo más importante es decirle a la prensa independiente, hay que estar informados, nosotros mismos. Estar listos para defender nuestros derechos. Los periodistas, además de ejercer este trabajo, no podemos olvidar que somos ciudadanos y ciudadanas. Y tenemos derechos. Y entonces estaremos trabajando en la capacitación de nuestro gremio, en reforzar, por supuesto, capacidades. Son actividades que venimos haciendo desde siempre. Y este momento, simple y sencillamente, ¿cuál es el cambio que hace? Que vamos a trabajar mucho más duro y mucho más fuerte de lo que hemos venido trabajando estos dos últimos años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.